Vamos a ver y escuchar a las chicas, en este caso del fútbol femenino de Colón. Estoy hablando de Estefanía Liernier y Oriana Ávila, dos de las jugadoras que actúan en el Sabalero. Ese vino que tanto buscás, lo mejor en cristalería, regalos empresariales y destilados. Indiana Almacén de Vinos, asesoramiento y buena atención para que encuentres el mejor beneficio, costo, calidad en vinos. Indiana Almacén de Vinos. Y en los partidos bravos nos unimos más, así que cada uno da lo mejor. Y bueno, nos confiamos una en la otra, así es como tenemos que jugar en la cancha. ¿Qué significa ser hinchas de Colón y además jugar con la camiseta rojinegra? Y un poquito de presión, porque hay que defender los colores que tanto amamos y bueno, y dar todo. ¿Y cómo fue la decisión de venir a jugar a Colón? ¿Estabas en otro club de la Liga Santa Fecina? ¿Te tiraron los colores, el fanatismo? No, no, yo tengo 28 años y juego de los 15 años y el primer club que caí fue en Colón, cuando no estaba fomentado el fútbol femenino. Y fuimos, bueno, de club en club y bueno, y decidí volver. ¿Reciben el apoyo de la dirigencia justamente como el equipo de fútbol femenino de Colón? Sí, sí, tenemos reconocimiento, nos han prestado el predio para ser de local, jugar de local. Nos han regalado casacas para entrenar, sobre todo los chicos de la peña, que organizan las peñas. Y bueno, con lo que ganan nos comparten entre todas las disciplinas. El objetivo para este campeonato va a ser clasificar a la Copa de Oro, me imagino. Sí, clasificada, nosotras, los tres punteros ya están, pero más que nada también queremos quedar en los primeros puestos y terminar con un buen torneo. ¿Cómo es esto? Es un mano a mano permanente con unión, se ve cómo le va a las otras chicas, están un poquito mejores ellas, más allá que ustedes ganaron el Clásico. Sí, venimos con confianza, más que nada con humildad, porque no tenemos la misma preparación, pero nosotros ahora le metemos corazón y garra y por eso se nos dan unos buenos resultados. ¿Cómo fue que se conformó este equipo de fútbol femenino de Colón? Porque cuando arrancó el torneo en la liga no estaban ustedes. No, de a poco se iba armando con chicas que eran fanáticas del club y después agregaron chicas de otros clubes. Y bueno, a todos nos llamaba la atención de jugar en Colón porque es un equipo que pesa por el nombre y tiene buenas jugadoras también.